y bueno muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de snout runner y seguimos donde que dejamos en el capítulo anterior que lleve el otro camión para el taller no había forma de moverlo de arrastrarlo de darlo vuelta no había forma de nada bien agarrar aquel remolque y ir a buscar esas vigas de metal que quedaron tiradas en el puente wow era una misión tan fácil era una misión tan fácil, me la complicó, un camión, un simple camión me la complicó no era, obviamente no era el camión indicado para esa misión y esto porque no me digas que ahora no es compatible con... ¿por qué cabestrante? yo no quiero... ¿por qué me hice cabestrante? yo no quiero cabestrante, quiero enganchar a cualquier otro lugar bueno y ahora... no se ve nada para atrás ¿eh? no se me fue mucho no se me fue mucho ahhh se me va mucho voy a poner una marcha más baja pasa que no... no hay como para la reversa que vaya más despacio la reversa tiene velocidad única pero para adelante si se puede ir más despacio, pero para atrás, tiene velocidad única esto. Ahora que me doy cuenta la grúa igual no va a llegar. Es imposible que la grúa llegue hasta allá, fue todo al revenendo Pepe, la grúa no llega. Si, y ahora y como la levantas? No podes, no podes, no podes, no podes. Esto que está pasando es una chachada. Vamos a soltar primero. Claro, mirá donde quedó, quedó en el fondo porque no quedó adelante, quedó en el fondo. Bien. Si me lo hubieras anclado más. Ya! Y ya está. Vito por aquí chanchá. Vito que está pasando un poquito chanchá. A ver si me la pilas aca o me la llevas para el fondo de vuelta. Bien. Bueno. A ver si llegas al otro allá, bien. Bueno, acordate, la misma chanchada tenemos que hacer. A ver si podes. O tirala para el agua, tirala para el agua, igual yo la saco del agua. ¿No? Si me tiras al agua tampoco. Ahí, me va. No me queda a ver si me mata, sin el agua. ¿Tienes que hará una panura? No voy a dejarle el agua. Tienes que tirar el agua. El agua, tirala para el agua. No voy a dejarle las ervas. Tienes que var con la agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡No te calientes más! Vamos a terminar la bendita misión Y ya está ¡Ni que esto quede en el olvido! ¡No! 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 El otro camión no sé, el Twinstar ese ¡Pah! El Twinsteer... No sé, lo dejaré ahí porque yo quiero tener la condición completa de vehículos Pero está, quedará ahí nomás Guardadito, tranquilo Por lo menos hasta que no tenga tracción en las cuatro ruedas Va a quedar guardado ¡Va! Cuatro ruedas No es un desierto, cuando tenga el AllWD Ahí veo Qué mal que dejé el marcador, ¿eh? Porque no está en el camino, está en el medio, nada, ¿eh? Acá no sé si tengo que seguir derecho o tengo que doblar porque el marcador quedó mal A ver Tengo que... ...doblar a la izquierda Bien Un poco me cuesta Está cortando lo suyo Está cortando lo suyo Otro puente más Este camión es lo máximo Este camión, la verdad Lástima Lástima que no tiene, pero es un motor más potente porque se queda aquí Después es lo máximo No por la carga Porque yendo a la izquierda también se queda O sea que... Baja mucho las revoluciones que se quedan ¡Ahí hay un remuegue con vigas de metal! ¡Buah! ... Ya no me he servido mucho ¿A dónde tengo que ir? Y esto se me siguen marcando cruces y cosas raras acá Bien Bien La próxima a la derecha ¡Ahí! 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 ¡Ahí hay un desastre! 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 Lo más complicado es que el Camion baja Me falta la caja de cambio esta que si le puedo poner la hache de arriba y queda O acá pasa bajando la velocidad de cambio, la tercera cuando queremos guardar primera vuelta, ahí primera vuelta no le da, no le da ¿cuál está la marcha continua o este, el LMAX acá? tampoco lo tengo creo que la caja de cambios de este camión se consigue en Alaska así que voy a tener que sufrir bastante tiempo hasta llegar a Alaska vamos a ir adelantando algo ya que estamos vamos a adelantarlo acabo de ver ese scout ahí igual no me va a dar el combustible para nada 97 litros, no tiene nada esto ya, gasté mucho combustible ahí bokeando mostrar el encargo detalles y es para donde yo voy así que vamos a hacer una cosa aceptamos el encargo no no seas malo no seas malo porque lo único que hice fue desacoplar nada más no hice otra cosa solo desacople espero que lo pueda sacar este auto por lo menos esto es la porquería más grande que hiciste que es el scout que no 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 estoy en el horno pero no lo puedo sacar la inmundicia esa del spawn no la puedo sacar asco infinito vertí el remolque con las vigas de metal por ese auto que no sirve para nada me voy a quedar sin combustible 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 A ver, yo estoy subiendo la grúa, ¿por qué no sube? Ahí va, si yo la estoy subiendo, y ahora no sé por qué se bajó, ya esto ya lo hice hoy, no estoy para complicarme la cabeza. La verdad no estoy para complicarme la cabeza, ya está, ya fue, ya lo hice bien una vez, y ya está, todo por la mugre esa que está ahí, el chile obviamente no me va a dar, ya tenés que ir rápido con el Chevrolet, me voy a traer poco, y ahora me deja ver enganchó si había enganchado algo. Ahí hay otra marca, ahí, ¿qué es otra marca? Antena caída, bueno, pero no estoy para más gente. Vamos a hacer una cosa. Este creo que estaba por acá, ¿no? Pero no tiene combustible, el combustible lo tiene el otro. Dijimos que este camión está, ¿dónde está? No, está muy lejos, el Flestar está acá, es este de acá. Para venir con el Flestar, para eso vengo con, dale con. Ah, cuando todo te falla. Coordinás mal, bien. Ah, qué estresante que se volvió. Ah, qué estresante que se volvió. Ah, qué estresante que se volvió. Este vehículo antes podía con el removio combustible, ahora no puede. Está costando errores, yo no sé en qué va a veces. Porque antes podía y ahora no. No, no hay caso, no puede. Va, va como el este. Uy, qué fallo de textura ahí, cómo se marca el mapa. La unión de mapas ahí. No, no hay caso, no sé qué le pasa a este vehículo ahora. Antes podía y ahora no puede. No sé en qué va. Los neumáticos son para barro, yo no le cambié a los neumáticos. Tiene los neumáticos de barro. No sé por qué no puede. Será por los estrigos que le puse a los costados ahí, pero... Pero yo no veo que estén los estrigos, no veo que estén tocando el barro. No sé en qué va, pero este vehículo ya no me está pareciendo muy efectivo. es un poco más. Ahí va, ahí va. El árbol no, ahí va. Con el ataque a quietos, a menos árbol. A ver, no está, no está. A ver, no hay más. Ah, qué horror. No, se muere, se muere, no hay caso, se muere. Algo me dice que ni siquiera estoy yendo por el lugar que tengo que ir. Y encima le re de camino todavía, no solo no puede sino que le re de camino. No voy a seguir perdiendo tiempo la verdad, no voy a seguir perdiendo tiempo, no puedo seguir perdiendo tiempo, se me hace muy largo lo que debo, el error es bobo, así que vamos a matar. No sé qué le pasa que no avanza, no sé qué le pasa que no avanza, además de que yo me equivoco de camino, no sé, no estoy para complicármela la verdad. Acá está el fallo de mapa, yo tenía que haber seguido derecho entonces, lo agarre para allá. Para allá fue el que agarre, ahora tengo mi duda de vuelta. ¿Estoy yendo bien ahora? Sí. No puede. No puede. No puede. Vi que las ruedas con cadenas son un error en realidad. Andan mejor las de barro que las de cadenas, pero yo prestaría una con clavos, que se fueran clavando los clavos en el barro para que traccione. un rato a través de barro para que tracen, no tengan un problema entre las ruedas y las ruedas. En realidad no sé en qué camión poner esa grúa, por ahora no tengo un camión que soporte la grúa esa, porque siempre va a querer volcar, necesito un camión que sea hiper mega ultra pesado, bueno esto ya se quedó acá, y no tengo un camión que sea así de pesado así que no sé qué hacer con la grúa esa, soy yo todos los camiones tienen menos fuerza que antes, se actualizó el juego como parece, y como que todos los camiones tienen menos potencia, ya todos se quedan, todos primerean, o sea, es de tercera, cuarta y primerean de vuelta las actualizaciones a veces no son muy buenas, terminan empeorando el juego, acá no sé, no sé, perdón, tengo que ir, ¿dónde está el otro camión? derecha e izquierda, izquierda e derecha tengo dinero como para comprarme otro camión, capaz que me compro el Caterpillar, a ver si es mejor que todos estos camiones, porque estos camiones la verdad que necesitan mejoras de otros mapas, y el Caterpillar como no es un camión desbloqueable, no necesito mejora de ningún lado, agarro, compro las piezas nomás, chau otro video que se me hace largo y 0% productividad en este video no he completado ninguna misión, y no creo que la pueda completar en este video tampoco se queda, se queda otra vez, se queda, y se queda, están bajadas, y se queda no sé qué pasa con los camiones ahora que se quedan ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda espero que sea por acá, porque no sea por acá tiro toda la mierda, dejo el juego, por lo menos dejo de grabar y juego solo si le regreso también, ya está le saca un poco la gana de jugar un camión que no avanza el otro que no lo puedo dar vuelta, que se bugue, queda como clavón en el piso soltás el semirremol que se buga solo, no hay nada, son muchas cosas que no acá se bugó el semirremol, porque acá está el cuadrado, no hay nada, el piso está derecho se volcó, porque se volcó, porque se bugue, fue soltado, porque se volcó, si acá no hay inquilinación ninguna, está derecho de acá sacamos el scope y hablando de la basofia, ahí está, para al revés, no me pienso gastar esta buena vuelta va a quedar así al revés bien, todos los árboles se controla, quizás se rompen los árboles, pero cuando no pero por qué se había activado el ángel y yo nunca activé el ángel bien, yo estoy seguro que ahora este árbol tironeo, tironeo y se rompe pero si yo lo choco o no ahí, ahí se rompe ahí se rompe, pero ahora si yo lo quiero pasar por arriba no cosas locas de juego cosas locas de juego ahí, bien a ver cómo está y vamos a ver a ver qué es eso de ahí ya que estoy acá la voy a agarrar para no estar pasando algo bien para no estar pasando algo bien esto es un contenedor de carga, me da nada y por qué me da un contenedor de carga yo quiero ver qué es la misión que no hay ninguna misión, acá solo me da un contenedor de carga para llegar a donde no me dice un carácter un carácter grande suficiente materiales metidos en un contenedor que permite transportar a mi sitio que no tengo una cosa de ropa comida claro, pero yo porque quiero un contenedor de carga yo no quiero un contenedor de carga no, no llega, no tiene alcance no, no llega esto es otra cosa del mapa que no sé como que me marca la foto como que llegue el tiempo aquí era adelante la antena una antena de 4G de 5G no creo que sea debe ser de 4G mirá para adelante más lento no podés irlo bueno, parece que vamos a alivianar un poco la carga ahora y tantas vidas de metal para un poste por otra acá yo estoy enganchado así ahora ya no sé si es en este camino que tengo que agarrar Vamos a hallar la rotonda, a ver... ...en este camino. Ah, no, pero el auto, el auto... ¿Dónde tengo que trigar el auto? A ver... No, no, está bien. El auto acá y el poste acá está bien. No, 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 no... Bueno, parece que... Llevo dos videos... Dos videos, casi dos horas... Para entregar tres vigas de metal. Entretenido fue, no para mí, pero para el que lo vea entretenido. Sí, este tío. Miran todas las peripecias que está haciendo con un camión que se tiene que dar cuenta a la legua que no sirva nada. Como el Chevrolet, el Kodiak y el Queen's Tear, no sé cómo se pronuncia, 6.900. Esto ya se quedó acá. Yo estoy seguro que este camión tiene neumáticos para barro. A ver, tiene, sí. No entiendo por qué no se mueve en el barro, si yo tiene cubiertas para barro. Yo las veo, están cubiertas de barro, pero están como ahí. Se mueve como si no lo estuviera. Los otros días subió lo más bien en la cantera, cargado, con dos contenedores, semiremolque y la marecoche. Y ahora no puede con unas rigas de metal y un fosquita, porque es una porquería que tengo que traerla. La verdad para que le guste un fosquita, pero... Si me dijera, rasguera un chevete todavía, pero atrás ya es un Scout 800, que no es nada. Acá se está quedando de vuelta. Se está quedando. Si le atacara fuerza al motor, me parece muy bueno. No revoluciona tampoco. No sé. ¿Dónde tengo que dejar el auto? A ver, ¿dónde tengo que dejar el auto? No me digas que no era acá. Acá dice el cazador y el coche. No tiene que ser. Ahí. Ah, estas son más vidas de metal. Bien. Acá había vidas de metal. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Pero si el tronco... Si ahí zafó el tronco. Pua, yo no entiendo nada. No entiendo nada. Ahí el tronco zafó. Pua, qué complicado que es esto. A ver, el tronco zafó ahí. Ahí está agarrando el tronco. Pero de la otra forma había zafado. No entiendo. Ahí. Es como si me dijera me tronco. Pero ahí... Pua. Hay cosas que no tienen sentido acá. Es como a veces cuando se pasa cerca de algo y se mueve. Pero si yo pase a metros, ¿cómo se va a mover? Hay cosas que no tienen sentido. Ah, yo pensé que tenía que estar el auto. No tengo que estar yo en el auto. El auto no importa. Tengo que ser yo. Ahí. ¿Por qué reiniciar? ¿Por qué reiniciar? A ver. A ver, a ver, a ver. Hay que entregarlo acá, ¿no? Se supone que hay que entregarlo acá. A ver. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde hay que entregarlo? Si no hay que entregarlo acá, ¿dónde hay que entregarlo? A ver. Vamos, porque no puede ser muy complicado. El cazador y el coche. Bien. Entrega en el parking del cazador. Que es acá. ¿No? Estamos... A ver. Coincidimos que es acá. Pero no me deja. Bueno. ¿Será porque tengo el remolque este? A ver. No vamos a sacar el remolque. Si no, a ver. Hay cosas acá que no están teniendo mucho sentido últimamente. Bien. Estas actualizaciones que meten en el juego. Trancan todo. Y ahora que quiere... ¿Otra vez quiere volcar? ¿Pero por qué quiere volcar? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Son cosas que no... A ver. No entiendo. ¿Por qué quiere volcar el remolque? Cada vez que lo suelto ahora quiere volcar. Se actualizó el juego. Empiezan a pasar estas cosas ahora que no tienen sentido. ¿Será porque estaba de espaldas? A ver. A ver. A ver. lo de frente, habrá que entregarlo de frente entonces. A ver ahora... Ahora sí, era porque estaba enganchado el remolio, entonces no tiene mucho sentido, no? Porque yo en realidad lo traje, no importa cómo. Si está enganchado el camión o está enganchado el remolio. A ver, vamos, vamos por esta. Algo tiene que salir bien. Una, una me tiene que salir bien, aunque sea. No, no, no tiene mucho pedido. Obvio me escucho pedido. Y yo que me quejaba de Michigan, que me quejaba de Río Negro. Esto es Michigan en realidad. Yo que me quejaba de Río Negro, eh. Ah, me quejaba de lleno. Yo que me quejaba de la presa. Me quejaba de la presa. Obviamente me estaba quejando de lleno. Porque no. La presa no era tan complicada como esta. La grúa me vendría bien y no es un camión, porque en el Kodiak la verdad. Tengo unos planes, pero con el Kodiak ahora se... Si me vino todo abajo. Bien, esto y ahora esto... ¿Qué hago con esto? Porque estoy metido acá en un lugar que... Ya que estoy acá, podría... A ver qué es esto. A little help for my friends. O no. No, la idea sería... Volver para atrás. Estación de madera. Barriles ardientes. Esto es por tiempo y con este camión no lo voy a poder hacer. Antena caída. Lo de la antena caída, a ver. ¿Dónde? No, acá no me dice nada. Antena caída. A ver acá. Esto quedó todo completo, bien. Pero antena caída, a ver. Señal de montaña será esto. Antena rota. Dice... Las desgracias nunca vienen, ¿verdad? Por eso es que la torre de televisión de la Cresta está rota otra vez. Sé que es molesto, pero podrías ir a ver... No. Esto es venir hasta acá en realidad. No hay que levantar nada, ¿no? No. Entonces esto no es. No hay que levantar nada, ¿no? Expansión empresarial. Esto no es. Llegado oxidado. ¿Dónde está el Chevrolet? Hay un Chevrolet ahí y hay que llevarlo a... La casa de granjero. Bien. Esto estoy relativamente cerca, no. No, tendría que hacer... Bueno, tendría que venir todo por acá y... Y no es muy complicado. Voy a ver qué más hay. Una pequeña ayuda para mis... Amigos sería... Es esta que vi acá. Esto vendría como un explorador. Lo acepto. Vengo todo por acá y... A ver cómo lo hago esto. No, vengo todo por acá. Subo, 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 subo. Subo, 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 subo y subo y subo y subo y subo y subo. Bien. No es... Ah, pero esta no es por tiempo. Esta la puedo hacer independiente en cualquier momento. La acepto ahora, no es por tiempo. Así que... Podría ir hasta ahí a aceptarla. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Expansión empresarial que es la misma que... Es la misma que esta otra de... Sí que no sé. Hay una que se repite ahí. Cruza el hueco. Todas piden tablones de metal, de madera. Y entonces... Ahora estoy confundido. ¿Y esta de la antena entonces? ¿Dónde está? Me perdí. La antena caída. ¿Qué viene a hacer entonces? Esto está mal porque me da contenedores. Pero acá hay una misión pero no la encuentro. A ver. Entrega portuaria. No. Fuera lo viejo. No. Instrumento de desarrollo. Equipo de perfección. Por tres. Esta estoy cerca. Estoy más cerca. A ver. Tendría que venir bollando todo por acá. Pero falta hacer el puente. Falta hacer el puente. Y esta es el otro lado. Instrumento de desarrollo. No. Tengo que hacer los puentes primero. Tengo que hacer los puentes. Entonces. Señal de la montaña. Ah. Si es esto. Pero bueno. Ah. No se. La antena caída. Me tiene medio descolocado. Porque voy ahí. Y lo único que me da es un contenedor. Antes que nada. Vamos a hacer esto. Lo que está. Quemando ahí. Destruyendo la ecología. Tu gestión de carga. No. Pero no. Solo me da contenedores. Pero no. Me lo muestra. A ver. Me lo muestra como una misión en el mapa. Pero sin embargo. No es una misión. Bueno. Dejo esto por acá. Porque se va haciendo largo el video. Y después veo a ver que hago. A ver. Fuera de grabación. A ver. Que misión hago. A ver si la preparo. Que preparar las misiones. No sirve de nada. Porque después pasa guay cosa. Bueno. Hasta el próximo video. No sirve de nada. Ya. No sirve.